Lugo, ¿el tiquete incluye maleta? No compañero, tu tiquete básico incluye un artículo personal de 10 kilos con una dimensión de 40 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 25 centímetros de tono. Este es el equipaje artículo personal que ofrecemos en nuestro turco o tabla de guía. Hola que tal amigos de LugoTurco, hace tiempo que quería hacer un video como este para mostrarles el equipaje artículo personal que incluye nuestro tiquete básico de Winko para nuestro turco o tabla de guía. ¿Por qué no una maleta? Este es un artículo personal porque eso aumentaría el costo del turco y dejaría de ser un precio atractivo. La maleta simplemente es un servicio opcional que puedes adquirir en nuestro turco o tabla de guía. Por motivos de comodidad, muchas personas optan por llevar una maleta con equipaje a los turcos de 7 días y 6 dólares. Pero lo básico es un artículo personal y créame, funciona. Bueno, en LugoTurco utilizo mi artículo personal y en este video quiero mostrar los artículos personales que he utilizado durante mis viajes a Colombia. Señores, esta mochilita ha hecho más viajes que yo a Colombia y tiene la medida exacta de un artículo personal. 40 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 25 centímetros de tono. Esto también pasa como artículo personal en nuestros viajes. Es un bulto de gimnasio, pero le puede funcionar en su turco o también en 7 días y 6 noches. También tiene la medida exacta como puede estar viendo en el video. Y este también pasó como artículo personal. Las ventajas de estos bultos es al no tener muevas, los puedes tener colgados que se pueden inflexionar y llevar a la medida exacta a la hora de medir si no está muy ajustado. No es recomendable este tipo de equipaje porque verdaderamente es muy grande, pero para salir de un apuro si no tienes equipaje simplemente utilízalo y no lo llenes en su totalidad. Para terminar este video quiero acabar con un mito. No es que no puedes utilizar maleta. Pero entonces, ¿el artículo personal es un bulto o una mochila solamente? No, el artículo personal es cualquier equipaje que tenga las dimensiones que ya mencioné en este video. 40 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 25 centímetros de fondo. Ejemplo, este equipaje yo lo adquirí en Amazon como soy viajero frecuente. Esta maleta tiene las medidas exactas, incluso tiene menos de la dimensión que exige el artículo personal. Y este es mi acompañante en todos los viajes. Tiene menos de los 40 centímetros de alto y tiene menos de los 25 centímetros de fondo.